Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me has comentado el capítulo número 8 de Yatogame-chan, que en fin, el capítulo pues, no sé, que tuvo, no sé, fue raro la verdad. Fue rarísimo porque empieza una batalla, pues como ya sabemos, entre la prima de Yatogame y Yatogame, que las dos se odian porque una odia a Nagoya y la otra no le gusta que insulten Nagoya, así que... Pues eso, también involucra a la hermana de nuestro prota, de, se me olvidó el nombre de nuestro prota ya, de Shigeru, bueno, era Shigeru ya la hermanita, y la pobre Shichan, y la pobre pues, nada, como empieza a hablar jerga de Nagoya, pues la pobre dice, ¿cómo? ¿Muerte? ¿Eh? 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 ¡Corran! Y se va corriendo, la verdad, la pobre se asusta porque está cagada, o sea, la primera temporada la vemos muy animada, la segunda está un poco, bueno, desaparecida, y la tercera, pues en esta tercera, por lo que vemos, está muy llorona y muy cagada. En fin, nos encuentra con la fan de Idols, la fan de Idols, pues está en plan de, ¡oh! ¿Qué pasó? Y pues nada, la pobre está súper feliz de encontrar a alguien normal, lo cual, no sé por qué ve que alguien echa espaguetis en la, o sea, en los espaguetis echan mayonesa, y yo en plan de... ¿Eh? Pero bueno, es que es raro, de verdad, es raro. Es raro, o sea, ¿cómo le has echado espaguetis mayonesa? Es como si, yo qué sé, ahora mismo se me ocurre ningún ejemplo, pero, ¿cómo si le metes al estofado, yo qué sé, ketchup? Es raro, tío. A espaguetis si quieres tomate, toma, a ver, tomate ketchup te puede echar, pero es porque es tomate, pero es que mayonesa, pero bueno, en fin, dejemos de cuestionar, pero bueno, también nos meten un fragmento de la pequeña Loli, y que parece ser que es una hoyosa porque tiene su, ¿cómo se llama?, su sirviente, así que, pues nada. La pobre hermanita, por cierto, al final queda traumada porque también, aparte de que comen raro en Nagoya, pues la pobre se caga. Ahora escucha que, bueno, la capacidad de estos dos y más al seo de muerte, la verdad. Es lo que tiene ella, lo que no sabe es que se carga Nagoya, pero bueno, y no va significando la muerte, sino que significa otra cosa, pero bueno, en fin, la pobre se caga. Luego llega el hermanito al día siguiente con Yatogame y le dice, ¿eh?, ¿qué echan mayonesa en los espaguetis? ¡Qué raro! Y claro, se le iba a emputisar Yatogame al pobre, al pobre prota, pero al final, pues nada, dice que es raro, pero echan un sobrecito y entonces admites que es raro. Pero bueno, es cojonante el capítulo. Por esa parte, y la comida es un plato raro, pero bueno. En fin, cada uno que haga lo que quiera con lo que come. Si te gusta, te gusta, nadie te va a impedir que no te lo comas, ni si te juzgan, pues no pasa nada, te lo comes y hasta a punto no pasa nada. En fin, nada más, yo aquí lo dejo. Ale, nos vemos, que me entra hambre, ¿eh?, por decir eso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!